Vámonos a aprender más, parte amigos. Te prometo que el domingo haré realidad tu sueño. Entraremos a la iglesia, para ser al fin tu dueño. Llevarás vestido blanco, y flores entre tus manos. De orgullo estarán llorando, tus padres y tus hermanos. Y frente al Creador, haremos una promesa. De vivir toda la vida, en la riqueza o pobreza. Y cuando vemos el sí, lo haremos con la esperanza. Nuestros nubes grabando, y este par de adiós. Y este par de anillos, con nuestros nombres grabando. Y este par de anillos, con nuestros nombres grabando. Y este par de anillos, con nuestros nombres grabando. Y este par de anillos, con nuestros nombres grabando. ¡Gracias!